El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según el Banco Central, de acuerdo con los datos mensuales publicados, en febrero las remesas recibidas del exterior totalizaron en 330.6 millones de dólares, siendo mayores en 4.3% a la registrada en el mes anterior, que fueron 317 millones de dólares, y de 63.5% con respecto a febrero del 2022, que fueron 202.2 millones de dólares. Del total recibido, el 81.4% provino de Estados Unidos, con 269.2 millones de dólares, 7.9% de Costa Rica, totalizando 26.2 millones, 6.2% de España, totalizando 20.4 millones, 1.2% de Panamá, totalizando 4.1 millones de dólares, y 0.7% de Canadá, totalizando 2.3 millones de dólares, lo que en conjunto representaron el 97.5% del total del mes. En el acumulado a febrero, las remesas sumaron 647.6 millones de dólares, para un crecimiento interanual del 63.2%, totalizando 396.9 millones a febrero del 2022. El dinamismo de las remesas sigue explicado principalmente por el crecimiento de los flujos procedentes de Estados Unidos, con el 92.5%, y Costa Rica con el 14.1%, los cuales fueron atenuados por las disminuciones de España y Panamá.